Soy Lili Telles para SDP Noticias. Por primera vez se quedaron calladitos, calladitos los líderes de los partidos políticos. Y así siguen, mudos ante la propuesta de que donen el 20% de su dinero para la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo. Ni que fuera de verdad su dinero. Eso solo es un decir porque en realidad son nuestros impuestos. Nada más Morena dijo que sí. El PRI debería donar 200 millones, pero de Enrique Ochoa Reza no hemos oído ni Pío. Al PAN le toca dar 158 millones, pero Ricardo Anaya hace como que la Virgen le habla. Del PRD serían 95 millones, pero Alejandra Barrales está ocupada arreglándose la mascada. Y de los 80 millones que destinarían los de Morena, el INE le dijo a López Obrador que no debe desviar dinero para algo ajeno al partido, que eso sería un delito porque la ley lo prohíbe. Pero ¿quiénes hicieron esas leyes? Es una perversión que se considere como desvío la ayuda humanitaria en caso de emergencia para una catástrofe. Pues y ahora es cuando. Ahora sí queremos ver a Enrique Ochoa en sus spots, enfurecido contra el INE y retándolo. Que envíe el 20% de sus prerrogativas y que después los abogados del PRI vean cómo sortear las consecuencias, que para eso se pintan solos. Ahora sí queremos ver cómo Ricardo Anaya paraliza la Cámara de Diputados hasta que logre cambiar esas reglas absurdas y que el PAN autorice de inmediato canalizar los recursos a los damnificados. Ahora sí queremos ver a Alejandra Barrales al frente de un frente que desafíe al INE y que el PRD primero envíe los dineros a la zona de desastre y ya luego ven cómo lo justifican, para todos se dan maña. Y ahora sí, ahora sí que Andrés Manuel mande al diablo al Instituto Nacional Electoral y que firme el cheque para los afectados. Que conste, no se les pide que abran su cartera. Enrique Ochoa reza, no se quedará sin sus obras de arte. Ricardo Anaya no dejará de volar en primera. Alejandra Barrales seguirá vacacionando en Miami. Y el peje, que ni tarjetas de crédito tiene, se les pide únicamente que el dinero que producimos nosotros, los ciudadanos, se destine para ayudar a otros ciudadanos en desgracia. Esos recursos que están en manos de partidos políticos obedecen a reglas que van contra todo sentido común, contra el bien común para acabar pronto. Al menos donen el dinero por conveniencia política. Es más, y si les suben del 20 al 50 por ciento, serían más de 3 mil millones de pesos para subsanar daños y reactivar la economía. Eso sí se les agradecería en las urnas. Seguro. Soy Lili Telles. Gracias. 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 Gracias.